Música Hola a todos que vean este video, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal y en el video de hoy les enseñare mis actividades de un día cualquiera y bueno, hola Lego ahora como primera que vean el día seré salir de mi cuarto donde seré muy bien recibido hola mi perrito bonito hola mi bolillito precioso que bonito ahora lo que haré será desayunar y y después que por allá lejos están nuestras perras y luego te encuentras que pasó que pasó hola rrrr 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 Y bueno, yo acabé de llenar, ya ya cambié, y de un rato voy a sacar a pasar a mis perras. Bien, ya es hora de alimentar a mis perras, ya las sacamos, ya comí yo, ya de aquí ya estoy. Hola budillo, ahí está, y aquí coma, ¿Quién te invitó a mi cuarto? ¿Eh? ¿Quién te invitó a mi cuarto? ¿Quién? 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 Qué hermoso. Dice Psojera durante dos horas, y ahora haré algo de que hacer antes de que haga otra cosa diferente o algo así. Bueno, pues ahorita les haré un tutorial de cómo hacer su cama, será aquí, arriba, aquí, hola, 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 pues empecemos con esto. Vale, para empezar con este pequeño tutorial, lo primero que se debe hacer es sacar todo lo que estorbe en la cama. Bien, y ahora lo segundo que sería para acomodar la cama, sería quitar las demoras, es importante porque se va a empezar a quitar desde lo último que pones hasta lo primero. Lo último que pones siempre, que acomodas tu cama, son unas almohadas, nunca vas a poner tu almohada debajo de una sábana, bueno, a veces sí, pero no siempre. Como tercer paso, quitar la sábana de hasta arriba de la cama, el cobertor, miren qué cookie, un hipo, qué bonito. Y como cuarto paso, quitar la siguiente cobija y aventarla ahí, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta, estoy bien despiñado, vean unos pelos y ven una mancha acá, ¿no? Así, es por la cámara de mi teléfono, la pantalla, la pantalla de la cámara de mi frente, que por eso no se ve tan bien como la otra cámara que verán ahorita. La cámara de atrás se ve mucho mejor, ¿no? Nada más que para grabar a mí, ¿no? Como estarme torciendo, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Así. Y pues, no sé. Lo que me estoy dando cuenta es como una, como decirlo, interferencia, algo así en el audio, ¿no? Se ve como muy, muy distorsionado, ¿no? No sé ni por qué sea, ya sube bien y todo eso. Pero espero, espero, y si me entiendan bien y el veo se comprenda. Y bien, como quinto paso para hacer tu cama, lo que tienes que hacer es agarrar de una esquina la cobija de hasta abajo, ¿no? Y ya se sacó de allá. Acomodar de todas menos en una esquina y mover la mano como loco. Así, ¿no? Toda la tierra se vaya, todo el pueblo, toda la sociedad. Así lo hago yo, no sé ustedes. Y luego volver a acomodar para que todo se vea planito. Muy bien, para el siguiente paso que será el sexto. Sí, sexto. Sería agarrar la sabana, la última que quitamos. Y también sacudirla. La extiendes. Y... Obviamente que no hacia la cama, sino toda la tierra se irá ahí. Y noto muchísimo que la quitáramos hace rato. Que seguiría el paso siete. Sería acomodarla a esta, ¿no? Agarramos. Y ya ponemos aquí. Así. Como el siguiente paso, el octavo. No me van a quedar dedos para seguir. Voy a hacer los dos pasos anteriores. Con la siguiente sabana. ¿Qué hermoso mi guinipú? Y ya como último paso, el noveno, no, déjame, no sé, ya. Voy a acomodar las dos almohadas. Antes una pequeña sacudida. Aquí. Acá. Y acomodarlas. Ah, se ve la sombra. Ah. No manches. Y... Ahí está. Y listo. Este es el tutorial de no me veo. Este es el tutorial de cómo hacer una cama. Y ya está, ¿no? ¿Toma bien hecha? Acá. Acá. Todo bien hecha. Aquí mi... Mi amiguito Pú, ¿no? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muy bien. Como mis perros se comieron, en un rato las volveré a secar y se los mostraré así. Ahora, como ya es más de medio día, ¿no? Me... Tendré que peinar para salir a la calle, no voy a ir con estos pelos. Entonces, diré cómo es todo mi proceso de peinado. Lo primero que haremos será mojar mi cabello, ¿no? Todo, todo el pelo lo voy a mojar. Ahora... Empezando por el peinado. Sí. No... O sea, no funciona. No funciona si me he visto el peinado. Ahora, atrás. ¿Dónde está aquí el agua? Todo está muy pequeño. También... Deshacer de todos los nudos que haya. ¿No? Mojar a mi perro, seguir, y finalmente sería todo, ya estoy peinado, vean, super peinado, ya no, es que vean, no, que bonito peinado, sigamos, ahora no sé gente, será medio acercarme el cabello y todo esto, y después ya lo que sería peinarse, ahora ya me he secado el cabello, ya todo, ¿no? Tengo un cepillo aquí, de tubo, y lo que haré será, pues, desenredarme todos mis chinos, ¿no? Aquí, ¿no? Todo, esto, lo hago hacia atrás siempre, no sé por qué, aquí es, bueno, todo, aquí es tanito raro, cabello, ¿no? Dios mío, nunca se va a terminar sin redar, y después de eso, lo que yo uso es una crema, ¿no? Para peinar y todo eso, y lo que haré será, agarrar tantito de esta crema, ¿no? Y enterarme mi cabello, así porque les muestro esto, por aquí, ¿no? Para mis manos todas brillantes de la crema, que vean que ha sido hecho, ¿no? Aquí está, un poquito más, aquí, atrás, adelante, y listo. Bien, les muestro el video Full HD, mi video, mi cabello, no Full HD, por aquí, por acá, a mi gusto, así, no es como realmente el peinón, o así, de cierta forma, así, ¿no? Y ya estoy listo para saltar a mis perras a pasar, yendo por la correa, las correas, no son pecheras, ¿no? Pero, ¿me entienden? Aquí están. Aquí. Agarramos. Y volvemos dentro. ¿No? Hola, ¿cuánto tiempo sin verlas? Y ya se nos hizo así, preparados para salir. Así es, en mi... ¡Uy! Mi cuarto. Venga, la luz. Y listo, ¡vamos! Y vamos en la calle, ¿no? Mis perras. Muy felices y contentas. ¡Cierra! ¡Suki! Cuidado a nos ver aquí. Vamos. ¡Cara! ¡Bellices y contentos! ¡Suki! Y que bonita calle. Listo. Hemos llegado. Hola. Bueno, ya regresamos. Las pasamos. Me van a haber visto muy poco. Miren. Acaba de caer mis posteres. Nada más. Aquí, aquí. Y... Bueno, ya regresamos. Ya hice poco. No quiero grabar tantos. Porque... No caminamos tanto. No somos muy flojos aquí. Ya acomodo mis postes, veanlo. Me quedo hermoso. Me quedo hermoso. Y aquí tenemos... TDDT, ATDDT. Teníamos los dos. He ido. Carrito. Una cartita. Y un perrito. Ven, súbete. Vente. Ay, sí, qué bonito. Y, 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 y. Ya regresamos. Otra vez, como decir. Mi perrito está aquí durmiendo. Y bueno, espera a ver qué más hago. Y ahora ya hay otro más aquí durmiendo. ¿No? Ya son los tres. Nos falta una. Que se quede en un sillón. Y sigo esperando a ver qué hago. Bueno, ya sale algo que hacer. Voy a... ir a casa de mi abuela. Y en un rato regreso. Y quiero presentarles. Otro perrito que por aquí anda en mi casa. Ya está la azotea. Ya está muy viejito el perrito. A ver si despierta. Hola, Duque. Hola, Duque. Hola, mi perrito hermoso. Hola, mi perrito precioso. Veanlo, qué bonito. Se llama Duque. Saluda, Duque. Hola. Ese fue su hola. Algo más todo el paisaje. ¿No? Mi cerrito bonito. ¿No? Todo colorido y bien hermoso. Paso en el carro. Unos pequeños callos. Callito. ¿No? Toda la ciudad. Y otra vez el pequeño Duque. Hola, hermoso. Pues ahora sí. Ya me voy. Te regreso. Pues ya he llegado. El game. ¿No? Ahora... Estoy haciendo... ¿Qué se es? Estoy escumiendo la mesa. En el verde. Ahí. Está vacía. Y después... Pasa otra vez. Volver a ver qué hago. Y bueno, ahora... Pues... Ya no sé si nada. Ya se va a hacer más noche. De hecho, de partir de esta hora ya no hago nada. Así que... Es hora de despedirme. Vamos, despídete. Deja de estar ladrando. Tú, molito. Despídate. Molillo. Hola. 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 Chugaras. Chugaras. Ejeje. Ejeje. Cáles sí, qué bonito. Esto ya acabó de hecho, nada más es esperar a mi familia que regresa a su trabajo a escuela, cenar, ya, es todo, dormirme. Como ya he dicho anteriormente, si el video te ha gustado, deja tu pajara arriba, me ayudará un montón, suscríbete si no lo has hecho, y deja un comentario de lo que te gustaría ver en otro video, puede ser cualquier cosa. Y bueno, siguen mis redes sociales, todo está en la descripción, y por aquí, van a estar aquí, por aquí, les dejaré un video a ver si les gusta, y también me apoyen con su like. Bye!